que es una de las que tiene luchas, ¿no? Al final de la historia, el puente consigue que Madrid muere de la cárcel y que Eleonor muere de amor por Margarita. Esta leyenda, según la conocida que en la siglo XIX, en época romántica, un escritor andaluz, antiguo y antiguo, escribió una leyenda que se hizo en su corazón. Chicos, esto es una de las celdas de la Santa Inquisición. Venid, fijaos. Se dice que aún lleva manuscrito algunas cosas que la gente que estaba en esta celda había escrito en la pared. De hecho, si os fijáis, es lo que me he fijado yo lo primero, es una persona que lleva como un gorrito, ¿vale? Con un mazo, que seguramente sería el que dicta si es culpable o no, y aquí al ladito tendríais la ebesia. Eso es lo que me da a mí, al parecer, ¿sabes? Luego ya tendríamos círculos perfectos, que no sé cómo lo hacían, y los asientos donde se guardaba a los presos. Exacto. En el tercer palacio que vamos a visitar, este es el salón del trono de los reyes católicos, Fernando II de Aragón, rey joven primero de Castilla, que se casa en Valladolid el 29 de octubre de 1469 con la intención de vivir dinásticamente por patrimonio de la Tosco, 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 Siempre se ha dicho, el año más importante de su regado es 1492. Es el año de la llegada de Corona América, la extensión de los judíos de España, la creación de la gramática castellana... Chicos, este es el salón de Fernando Católico, de Isabel Católica, y ahora mismo estamos pisando el suelo, un suelo que fue reconstruido, porque parte de lo original aún lo tenemos aquí a nuestra derecha. Podéis observar que este suelo es, como decirlo, el reflejo de lo que tenéis arriba, la pared. Que esto sí es original y todavía se mantiene, con una inscripción, con el nombre de ambos... No os podéis imaginar, dicen que lo que tardaron en construir techo junto con el muro fue en apenas cuatro meses, ¿vale? Mientras que lo demás tardaron ocho años. Aquí tenéis... Pero les pagaron 250.000 euros, más o menos, al cambio que sería hoy. O sea, una barbaridad ya para aquella. Esta es la parte de lo original. Esto sería lo original. ¡Ay, se nota! Esta sala básicamente es la que, bueno, cuando le venían las visitas... Enemigos. Enemigos, en este caso, lo dejaban durante horas y horas esperando hasta que ellos cambiaban lo que sería el papel de las paredes, porque el rojo simbolizaba la amistad. Algún amigo había venido a visitarnos. Y este sería la enemistad, que es negro. Exacto, cuando ese enemigo es completamente negro y lo dejaban esperando durante horas. A la entrada del Salón de los Reyes Católicos. Dos leones. Ahora iremos, ahora iremos y mostraremos. Chicos, esta es la escalera por donde bajaban los Reyes. La escalera real. Enfoca ahí cámara. Para que veas que las escaleras son más grandes de lo normal. Hombre, con toda la armadura y las cosas que llevaban. Las escaleras son desengóis. Hoymos, However ... Elention de las escaleras son estas escaleras que elas permitían y lograr floatinglas ha produzcado. Azul apuntado señuelas ha mezclado por la luz de las escaleras y lo dejará y estar acира convention Around 898, No van a investigar con 서로 instagram. Elו que nos ha convertido cada uno de las escaleras ha harcadoón en el exterior de la diarrhea. Ensecleo por la reposición, dispenses. Gracias.